Irving Pineda, en Palacio Nacional. Irving. ¿Cómo estás, Miquel? Jorge, saludos a todos mis compañeros. El presidente López Obrador, pues, volvió a hablar de esta carta que le envió al Rey de España, donde le sugiere que se ofrezcan disculpas, que se pida un perdón por los abusos cometidos durante la conquista de México. El presidente se refirió a la negativa del gobierno español ante esta petición e insistió en que debe haber revisiones en lo ocurrido en esta etapa de la historia mexicana. Rechazan lo que les estamos planteando en la carta que no hemos publicado y que no la hemos publicado por respeto, claro, que no hubieron violaciones a lo que ahora conocemos como derechos humanos. Pues todo eso es algo que debe de analizarse. Ahí lo que dice el presidente, mi querido Jorge, y también habló sobre cuál es la relación que mantiene justo ahora México, la relación diplomática que mantiene México con España, y esta fue la respuesta. Y no vamos, también lo aclaro, a caer en ninguna confrontación ni con el gobierno de España, ni con ningún gobierno. De ahí que el presidente López Obrador insistió en que busca que el 2021, cuando se cumplan los 500 años de la conquista de México, sea un espacio para la reconciliación con todos los países. Dijo que por eso mandó, sí, la carta al rey de España y también al Papa Francisco. Y en asuntos más terrenales, mi querido Jorge, el huachicol volvió a la Ciudad de México. También se anunció un despliegue de fuerzas federales. En Hidalgo, sí, porque en Hidalgo han aumentado el número de tomas clandestinas para robarse el combustible. Un programa de reforzamiento en Hidalgo, por parte de la Secretaría de Marina y del Ejército. Y sí, siguen habiendo tomas. Hoy a las tres de la mañana se atendió una toma clandestina en Azcapotzalco. Nos pararon el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco. Jorge, lo que será noticia desde Palacio Nacional. Ya lo es desde que lo dices. Muchas gracias y muy buenos días. Buen día a todos.